Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Beto Ramírez, soporte técnico internacional de la marca Genius y les quiero platicar sobre cómo conectar en modo Link un par de amplificadores de la línea Black Frame que son manufactura coreana. Muchas veces me han preguntado para las personas que compitan en SPL, que son principiantes, cómo poder obtener mejores resultados. Bueno, muchas veces la impedancia de la caja, la mayoría de las veces es un poco alta y yo les recomiendo que hagan una conexión en Link que vuelvan un amplificador master y un slave, o una fase positiva y una fase negativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar, como ustedes pueden ver, este es el cable negativo del buffer y este es el positivo del buffer. Y aquí tengo estos dos cables que van conectando los dos negativos del amplificador. Este es en el caso de los amplificadores Genius Black Frame, no todos los amplificadores trabajan igual. Al yo conectar nada más este aquí, ya me convirtió en fase positiva y master este amplificador. Y al conectar yo este nada más aquí, este se convirtió en fase negativa y el amplificador es slave. Entonces, de 2,600 watts RMS ya tengo 5,200 watts RMS a 2 ohms. Estos amplificadores pueden soportar trabajar hasta uno de arranque en Link y te ofrecen poco más de 5,500, 6,000 watts aproximadamente. Yo les recomiendo mucho que utilicen por lo menos dos baterías de 100 amperes por hora por amplificador para que no se les dañen sus amplificadores. Pueden trabajar con una pila de 100 amperes por hora por amplificador para SPL, pero si metes las dos en número sería bastante mejor. Y trata de no bajar de los 11 volts para que no tengas ningún problema. Soportan trabajar hasta 10, pero los puedes subir hasta 18 en caso que ya te vayas a una categoría mucho más profesional. Y les muestro cómo iría la conexión en la parte de RCA. En el amplificador que queda como maestro o principal o fase positiva, aquí tengo la entrada de señal y aquí dice Bridge y dice Out. Y aquí saco un RCA que entra en el amplificador que va a quedar como fase negativa o va a quedar como slave y me pongo en el conector donde dice IN. Automáticamente esto ya lo convierte en slave, en master y ya quedan casados los dos amplificadores, 5200 watts RMS, estable a 2 ohms. Les reitero, en SPL puede trabajar a 1 ohm sin problemas. Espero que más o menos les haya gustado y les sirva de algo. La mayoría de los amplificadores se pueden linkear. ¿De qué te sirve linkear? Pues que la impedancia de la caja ya no te afecta tanto y das mucho mejores números, tanto en SPL como para música. Aunque no lo crean, si ustedes andan en Open Show o en cosas por el estilo, hagan una prueba con linkeando sus amplificadores y se van a dar cuenta de que la potencia es mucho mejor, más estable, menos calentamiento y trabaja mucho mejor. La respuesta transitoria del bajo es más limpia. Amigos, muchas gracias por seguirnos con estos videos. Recuerden que el soporte técnico es abierto para todos los clientes de Genius. Espero que nos puedan acompañar. Cualquier duda que tengan o quieran algo de soporte técnico, quieran saber algo sobre alguno de los productos, la línea está abierta y vamos a dejar aquí el link en donde nos pueden comunicar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Mi nombre es Beto Ramírez. Muy buenas tardes. Hola a todos. Esto es Genius Hour. Gracias. Gracias.